Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video del Fortnite Battle Royale Estamos con los nuevos desafíos de Star Wars Y bueno, en esta ocasión vamos con uno de los desafíos más complicadetes Y es el desafío de alza el estandarte para capturar los lugares de colisión de cazas TIE Tenemos que hacerlo una vez, tenemos que alzar un estandarte Pero deciros que es la fase 1 y en la fase 2 pues tenemos que buscar Bueno, alzar dos estandartes de estos y en la fase 3 tenemos que alzar un total de 3 Es bastante complicadito el desafío, si los completáis las 3 fases os darán la mochilita Pero bueno, en fin, como siempre antes de esto os dejo por aquí el código de creador del canal ROESCON2SYT, si os sirve el video de ayuda y os gusta dejar vuestro like, suscribiros y compartirlo Así que bueno, deciros que solamente podemos hacer este desafío en modos normales En solitario, dúo o escuadrones Entonces, alrededor de todo el mapa tenemos, hay como una especie de humo Así como naranja o negro porque hay veces que se buguea De acuerdo, pues tenemos que ir ahí de los primeros En uno de estos sitios, de acuerdo, y ahora os voy a indicar unos 3 Aquí justamente en la isla Ojo encontraríamos un sitio de estos Donde han aterrizado los cazas, bueno, han impactado en el suelo Y gente, tenemos que ir muy rápidamente y en esta zona matar a todos los Stormtroopers ¿Vale? Los clones que nos van a salir Porque ahora mismo yo estoy en refriega, era la primera partida He venido aquí y no entendía por qué no había nada ¿Vale? Había esto, había la bandera que es el estandarte Pero hay que alzarlo Pero en refriega no funciona, no hay clones Por lo tanto no se puede hacer este desafío Y yo pues me estaba rayando Pero bueno, os he indicado un sitio, ¿vale? Cerca de la isla Ojo Ahora os estoy indicando otro Que está por aquí entre medio de arenas ardientes Y de setos sagrados ¿De acuerdo? Pues aquí encontraríamos otro también Ya os digo, tenéis que estar en un modo normal Y ser de los primeros Porque la gente va a caer Va a empezar a matar a los clones Y van a activar la bandera, ¿de acuerdo? No hace falta que seáis vosotros los que matéis a los clones ¿Vale? Van a salir un montón de clones Es deciros que cogéis un arma mejor Porque si no vais a poder hacer este desafío Y coger material Entonces yo por ejemplo aquí en mi partida Este hombre los ha matado a todos Y yo he venido luego sin arma He cogido una armita del suelo Y lo he matado Luego he venido aquí rápidamente Cuando ya no había ningún clon Y he podido hacer el desafío Pues esto hay que hacerlo una vez Pero ya os digo, en las otras fases Tendremos más veces Como lo estáis pudiendo ver ahora mismo Que en la fase 2 Pues tenemos que hacer esto Pues dos veces Consejito Ser súper rápidos Coger material Y bueno, intentar ser listos Y bueno, o matar a todos los clones Que se os va a activar el estandarte O intentar pues bueno Y hacerle la troleada a alguien Y cogerlo por él Así que nada gente Mucha suerte con este desafío Es bastante difícil Así que nada Un saludito Y nos vemos en el siguiente video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!